Ya lo probamos bien, pero realmente hay recetas que no son tan ricas y esta definitivamente... Batalla para darle el 8 porque le quería dar un 6. Amigos, pues esta es una receta de las que Marcos me dio un 8. Yo la acabo de probar y está más o menos. Si van a hacer una de mis recetas, esta tiene un sabor... No está dulce. Si quieren algo dulce, no preparen este. No preparen este. Quédense a la receta y a lo mejor pueden agarrar algún tip de este pastel. Pero si están buscando un pastelito, les recomiendo mejor el pastel japonés aquí arriba. Les voy a dejar el enlace a este pastel. Quédense al final del video porque no se pueden perder la reacción de Marcos al momento de probar el pastel. Y también cuéntame qué es lo que harían ustedes diferente para tener una receta exitosa. Y listos amigos, vámonos con la receta. Tengo el horno precalentando a 350 grados Fahrenheit o son a 180 grados Celsius aproximadamente. Aquí tengo 4 huevos separadas las yemas de las claras. Ya que las claras estén a medio batir, lo que voy a hacer es... Aquí tengo un limón que yo ya le quité su cáscara. Voy a poner una cucharada sopera del jugo de limón una vez que tus claras estén a medio batir. Y se lo voy a agregar de poquito en poquito. Esto es una cucharada sopera. Depende de qué tan grande esté tu limón. El mío, medio limón, fue apenas la cucharada sopera. Ok, vamos a seguir esfumando y agregando el jugo de limón poquito a poquito. Y una vez que estén así, vamos a reservar. Vamos a seguir con las yemas de huevo. Aquí tengo las 4 yemas. A esto voy a agregar un tercio de taza de endulzante. El endulzante de su preferencia, el que a ustedes les guste más. Yo estoy utilizando este, es el que ya viene pulverizado. Si ustedes no lo tienen en esta presentación, lo pueden moler en su licuadora. Pero sí les recomiendo que lo pulvericen. Entonces, vamos a agregarle aquí el tercio de taza. Una vez que ya lo vean, que haya cambiado completamente de color y que haya quedado así como este listoncito, pues de un color amarillo casi blancoso, es momento de echarle los siguientes ingredientes. Hoy tengo yo 370 gramos de yogurt griego. Este es el yogurt griego que yo estoy utilizando. Cualquier marca de yogurt griego está bien. 370 gramos. Vamos a poner aquí también una cucharada sopera de vainilla. Vamos a poner también media cucharadita de las chiquitas de la ralladura del limón. A mí me tomó un limón completo y lo hice muy superficialmente para no llegar hasta lo blanco del limón. Vamos a batir todo esto muy bien. Ya que lo tengamos todo, todo bien mezclado, vamos a agregar stevia. Yo creo que la combinación de stevia con el editritol da un sabor exquisito, como casi, casi, o mejor que si fuera azúcar. Voy a poner 20 gotas de stevia. Si ustedes no tienen stevia, pues pueden agregar otras dos cucharadas soperas del engulsante de su preferencia. Vamos a incorporar las gotitas de stevia. Y yo recomiendo que lo prueben. Y ya una vez que ustedes hayan probado de dulzor y que estén contentos con el dulzor, es momento ahora de poner el último ingrediente. 4 cucharadas soperas de harina de almendras. Y las vamos a poner por un colador. 1, 2, 3 y 4. Y listo. Y lo tenemos listo. Vamos a dar una movidita antes de ponerle las claras a la preparación de las yemas, porque se le quedó un poquito de líquido aquí abajo. Y es por el limón que se separó esto, pero con una movidita que le demos con una agitadita y debe de estar bien. Ahora sí, vamos a incorporar en dos partes. Ok, tenemos la primera parte. Y sí, aquí se ve donde se separó un poquito. Les digo, no pasa nada. Es por el limón. Como quiera, tenemos lo que queríamos, que es aire en las claras. Así es que... Vamos. Y aquí tienen mi molde. Les voy a poner aquí abajito, en la pantalla, cuánto es lo que mide mi molde. Lo que quiero es un papel. Lo voy a exprimir así. Para que quede más manejable. Y esto lo queremos hacer para que se despegue bien y no tener que ponerle nada a el molde. Y una vez que ya tengamos el papel así, vamos a poner la preparación. A el horno va. Y nos vemos ahorita en 40 o 45 minutos. Y ya lo tuve en el horno por 45 minutos. ¿Ven qué lindura? Ahorita lo voy a dejar a que se enfríe así con la puerta medio abierta. Lo voy a dejar 30 minutos y ahorita nos vemos. Listo. Ya estuvo el pastel en el refri como 3 horas. Ya lo vamos a desmoldar. Vamos a espolvorearle del mismo endulzante que utilizamos, el que ya viene pulverizado. Y todo. Sí, a que se vea bien bonito, mi amor. A ver, me enseñaron estos cuando era cocinero en el barco. Oh, sí. Así se pueden comer solos, pero Marcos les va a poner unas frambuesas arriba. Es como la textura del pastel de japonés. ¿Cómo está? Te doy un 8. ¿8? Sí. ¿Por qué? Porque hay 11 que te he dado. Ajá. En otros pasteles. Sí. Si me dieras a escoger, preferiría el japonés que dices. Sí. O otro que si es más como pastel de queso. Ok. Dice que está rico, pero... No es fácil darte un 8, chiquita. No es fácil darte un 8, pero... Entonces, ¿que no lo hagan? Para mi gusto. Sí. Me gustaría estar un poquito más dulce. Ya sabía yo, ya lo sabía. Pero mira, si es de alguna consolación, ¿estas son frambuesas? Sí. No están dulces. No. ¿No? No. Ok. Que me regalen una carita feliz en los comentarios. Y un... Dedito arriba. Dedito arriba. Que tengan buenos días. Y me retiro con mi calificación de 8. Que tengan buen día. ¿Por qué le habían dado un 8? No. Ni cuando estaba chiquita en la escuela me sacaba 8. Que tengan buen día. Bye. 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 Bye.